SILVANA ALABAT Silvana, gracias por venir Buenas noches Bueno, contanos un poquito Silvana Para la señora que está del otro lado El señor por ahí que no escuchó nunca el IPEC Increíblemente, pero hay gente que no sabe qué es Y nosotros también vamos a ir Aprendiendo en este camino ¿Qué es el IPEC? Bueno, el IPEC es el Instituto Provincial de Estadística y Censo Es el organismo rector De las estadísticas oficiales de la provincia Así como existe un INDEC Un Instituto Nacional de Estadística y Censo A nivel nacional Existe un Instituto Provincial de Estadística y Censo Nosotros ¿Qué hacemos? Nos encargamos de Todas las estadísticas oficiales Que se realizan en la provincia O sea que todo lo que sale La información que sale del IPEC Es la información oficial De la provincia Desde el punto de vista de la estadística Medimos pobreza, desocupación Medimos Producto Bruto Geográfico Actividad Económica Y bueno, ahora estamos haciendo unos trabajos Que son Porque tenemos Un convenio con INDEC Que está dentro del Programa Nacional de Estadística Entonces en ese marco del Programa Nacional Es que hacemos los relevamientos más grandes Y después tenemos las estadísticas provinciales Sí, aparte de eso Está bueno porque vos me decís Miden exportación Miden otro tipo de Por ahí Hechos Acciones que Que no tenemos en cuenta Porque siempre estamos esperando Los números del INDEC O en el IPEC acá Para saber desocupación Canasta básica Pero hay otras cosas Sí, sí Hay muchas Hay muchas cuestiones Nosotros ahora En este último tiempo Nos volcamos un poco A lo social Sí Porque nuestras estadísticas Siempre fueron Demográficas Sí Por un lado Y económicas Sí Muy Muy abocados a lo económico Y nos dimos cuenta Que por ahí la sociedad Estaba demandando Otro tipo de información Por ejemplo Tenemos graves problemas Con las drogas Sí Ya sea por nuestra zona de frontera Y demás Entonces Empezamos a trabajar Con la Subsecretaría de Adicciones En un relevamiento Que sea como la encuesta Permanente de hogares Pero referido a drogas Por ejemplo Sí Claro Entonces en este momento Estamos haciendo el relevamiento Todo en conjunto Y es un O sea Se enmarca dentro Lo que son Las estadísticas provinciales Que se desprende De lo nacional Y contame Desde adentro Como es Te llama el gobernador Y te dice Yo necesito Ver cómo funciona Tal rubro O tal sector social Y a partir de allí Ustedes elaboran el trabajo Para que después El gobierno Tome las medidas No Generalmente Los que llaman Son los ministros O algunos subsecretarios O alguna entidad Por ejemplo Las ONG También Sí Y nos piden ayuda Para hacer algún Tipo de relevamiento Entonces evaluamos nosotros La factibilidad De hacerlo Porque no se olviden Que todo O sea Hay que tener en cuenta Que todo Cuesta plata Necesitamos recursos Pero nosotros Tenemos un equipo técnico Muy fuerte Y tratamos de Con lo que tenemos Con el presupuesto Asignado que tenemos Nos arreglamos Y hacemos Digamos Tratamos de cumplir Con todos los requerimientos De la sociedad Me hablaste De muchos estudios Hechos por misiones Nada más ¿Cuáles son esos Y cuáles son los últimos? Bueno El primero y principal Que es inédito Y que lo fuimos a exponer En un congreso internacional De estadística Y que también lo subimos Lo escribimos En una página científica Es la medición De pobreza multicausal ¿Qué es eso? Nación mide O sea INDEC mide Pobreza por ingreso ¿Sí? O sea Toma una sola dimensión De la pobreza Que tiene que ver Con el ingreso ¿Sí? Y que si los ingresos De una familia Son suficientes Como para satisfacer Una canasta alimentaria Y una canasta no alimentaria ¿Sí? Básica O sea Alimentos Vestimenta Y vivienda ¿Sí? Bien Y todo lo que tenga que ver Con eso Entonces ¿Qué pasa con ese tipo De medición? Que es lo que hace INDEC Te deja mucha gente ¿Sí? Que debería ser considerada Pobre afuera de la medición ¿Por qué? O incluida Como que no es pobre Claro Por eso Fuera de la medición ¿Qué es? La medición de pobreza La deja afuera ¿Sí? ¿Por qué? Porque no considera Otras cuestiones Que tienen que ver Con la pobreza Porque no es solo ingreso ¿Sí? El nivel de ingreso Vos cuando analizás pobreza Y sobre todo La estructural Vos tenés que medir Otras dimensiones ¿Cómo cuáles? Las características De la vivienda ¿Sí? Si la vivienda Por ejemplo Tiene Tiene piso de tierra Bueno Entonces Bueno Vos Esa vivienda O sea O esa familia Que vive en esa vivienda Vos no la podés excluir De la medición de pobreza Porque si Tiene piso de tierra Tiene que ser considerada pobre ¿Sí? No está pudiendo acceder A otro tipo de material O lo mismo Si la vivienda Se encuentra en Villa de Emergencia O cercana a basurales Vos La tenés que incluir A esa familia Que vive en esa vivienda Como pobre Otra cuestión El acceso A la educación De los miembros Del hogar Vos los tenés que considerar Para la medición De la pobreza La presencia De niños en el hogar Que aportan con dinero Ya sea pidiendo O trabajando No podés dejar A ese hogar afuera Si hay un niño Menor de 10 años Que está aportando Dinero en el hogar Son un montón De cuestiones O de dimensiones Que hacen A la pobreza estructural Que no se mide A nivel nacional No se mide ¿Y ustedes por qué Tomaron la decisión De medir esto? Porque en el año 2013 Recordemos Que hubo Una Se discontinuó La medición De pobreza A nivel nacional ¿Sí? Y nos quedamos Sin datos ¿Sí? Todo el país Se quedó sin datos Entonces dijimos Qué triste Tener que depender De nación Y que ellos Decidan Discontinuar La medición Y no tener datos Y el dato El dato más requerido Es el de pobreza Siempre Sobre todo Para quienes Toman las decisiones Porque tenés que saber A dónde vas a llegar Con tu política pública Y si no tenés La cantidad Y la localización ¿Cómo haces? ¿Sí? Entonces decidimos Empezar a trabajar En la posibilidad De medir pobreza Pero no Desde el punto de vista Del ingreso Que es una dimensión Sino desde la Multicausalidad Y ahí empezamos Nos llevó mucho tiempo No creas que es fácil Y bueno Y lo empezamos a hacer Y lo logramos Y bueno Y ahora INDEC tiene Tenémoslo Por un lado Pobreza INDEC Y por el otro lado Tenemos pobreza IPEC ¿Sí? Y eso también A ustedes Le da la facilidad De poder medir Otros sectores Porque yo imagino Corregirme si estoy equivocado INDEC En la mayoría De los casos Mide posadas Nada más Aisladamente Por ahí ciudades Como Veral Dorado Ustedes pueden trabajar En toda la provincia Sí, pero nosotros La medición igualmente Se hace solo en posada Porque es muy costoso El desplazamiento De los encuestadores Hacia el interior De la provincia ¿Y qué medición se hace? Ya sea de INDEC O del IPEC En otras localidades Se hace, mira La expansión de la EPH Lo que se llama EPH expansión O extendida Los tercer trimestre De cada mes Pero No estaríamos recibiendo O sea El relevamiento Se hace ¿Cuatro veces al año Sería? Sí No, no Una vez al año Los tercer trimestre De cada año Perdón Dije de cada mes Los tercer trimestre De cada año Pero INDEC Nos está mandando Los microdatos Como no tenemos acceso A los microdatos No podemos hacer El procesamiento De la información La crisis A nivel nacional Obviamente aumentó La pobreza ¿En Misiones Qué números manejan? Sí, Misiones Tiene un 36% De En realidad posada La medición Se hace en posada Un 36% De hogares pobres ¿Sí? Y hemos aumentado Si comparás El cuarto trimestre Del año 2018 Con el primer trimestre Del año 2019 Que es el último dato Que tenemos Hemos tenido Un 2,9% De aumento En la pobreza 2,9 puntos porcentuales ¿La canasta básica Misionera Varía con respecto A la nacional? Sí, es distinta Porque vos no podés Comparar ¿Viste? Que a nivel nacional Existe una canasta Tenemos canastas regionales ¿Sí? Tienes la canasta nacional Tienes canastas regionales Pero vos no podés Comparar el hábito De consumo ¿Sí? Por ejemplo De un formoseño De un chaqueño De un correntino Con el del misionero Porque el hábito De consumo es distinto Porque la idiosincrasia De cada provincia Es distinta Entonces nosotros Medimos nuestra propia canasta ¿Sí? Para Misiones Y ahora la canasta La básica total Que sería Lo que Los ingresos Digamos que debe tener Una familia tipo De cuatro personas Para no ser pobres Y cubrir necesidades Alimentarias Y no alimentarias Que son las básicas Están 34 mil pesos ¿Sí? ¿Hay diferente Diferente pobreza? Digamos A ver si Es muy delicado El tema ¿No? Pero me pasó Hace poco También trabajando En encuestas Pero en otro tipo De encuestas Me estoy imaginando En cuáles Y nos invitaron A comer Una gallina Con arroz En un lugar Muy humilde Piso de tierra Horno afuera Y la verdad Que tenía todo Ese plato Arroz Gallina Atrás veía rúcula Veía lechuga Veía tomate Veía zapallo Hasta sandía He visto en ese momento Tendrían huertas Seguro Claro Pero esa familia Era pobre Digo Pero la mesa Más allá de ese día Uno podía ver Que otros días También estaba Bien 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 completa Digamos Hay distinta pobreza Está ese pobre Que por ahí La pelea Y el que directamente No tiene ninguna posibilidad No sé cómo explicar Lo que pasa Es que vos Vos te referís A lo que es Pobreza estructural Es algo Que yo te decía Que medimos nosotros No solo pobreza Según ingreso Sino que Porque por ahí Vos lo que me decís Esa familia Satisface necesidades alimentarias ¿Pero por qué Satisface necesidades alimentarias? ¿Por los ingresos que tiene? No Ah, bueno Porque produce Bueno, ahí está Pero sigue siendo pobre Porque vive Tiene horno de barro El piso es de tierra Entonces eso hace De que las condiciones Las condiciones habitacionales Hagan Que no Que digamos Que sea pobre Que no sea considerado No pobre en realidad Estructuralmente Silvana Los datos Del consumo Por ahí ¿Qué sectores Fueron más afectados En la provincia En esta caída De consumo A nivel nacional Que ha habido En los últimos meses? Todos los sectores No hay un solo indicador Del consumo privado Que haya Que no haya caído Absolutamente Kilómetros Transferencia de vehículos Ya sea de dos ruedas De dos ruedas O cuatro ruedas Todo está desplomado No hay un solo indicador Que haya crecido ¿El misionero responde Las preguntas? Sí Es excelente El misionero Es lo más No tiene problema No solo que le atiende El encuestador No le recibe en la vereda Le hace pasar a la casa Y le invita a mate Y si te descuida Chipita O sea En cualquier lado Un encuestador Puede hacer Diez encuestas Por decirlo En una mañana Acá va a ser cinco Porque tiene que pasar Tomar mate ¿No? No, acá en realidad Trabajan mucho Nuestros encuestadores Pero andate a Buenos Aires A querer entrar a una casa Allá en Buenos Aires Tienen serios problemas Con las no respuestas En las encuestas Sobre todo en la PH Nosotros Cero problemas Somos una de las provincias Que tiene la tasa Más baja De no respuesta del país Bueno En cuanto a números La inflación Sigue siendo un gran problema Sigue siendo un gran problema Y me seguirá siendo El gran problema No se va a arreglar esto Por más cambio de gobierno Que haya No crean que esto Se va a resolver en un año Va a llevar mucho tiempo Realmente Pero Pero bueno Hay que empezar A cambiar la política económica En realidad Hay que activar la producción Estamos muertos En lo que es producción Y necesitamos Que bueno Para salir adelante Empiece El país empiece a producir Bueno Silvana Labat Directora del Instituto Provincial Estadística y Censo Estuvo con nosotros Y a esta cámara Silvana En primer plano ¿Por qué los números Son importantes Para una provincia Para un país? Porque te permiten Tomar decisiones De manera acertada ¿Sí? Vos sin datos Es como Andar caminando a ciegas ¿Sí? Sin linterna Y sin saber Hacia dónde ir Bueno ¿Le regalamos la gorra? Bueno Gracias Gracias por recibirnos ¿Pueden aplaudir O no cobraron? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!